Esos éxitos sabrosos que les vamos a brindar a ustedes con mucho cariño Vamos a regalarles este tema, esa cumbia sabrosa llamada la cumbia del amanecer Dedicada para sonido, Richard, mano, TV Media Filmación de Richard Vamos a empezar a bailar las cumbias sabrosas Cumbia del amanecer Estas son las cumbias bolimixeras Como se mece en las colones de las artesas, a Resonero y en el barrio Siempre has de llevar con esta cumbia bien suavecita No pierdas el ritmo, Negra Márcalo con las caderas Si sentirán envidia de tu cuerpo las palmeras No pierdas el ritmo, Negra Márcalo con las caderas Si sentirán envidia de tu cuerpo las palmeras Se llama la cumbia del amanecer Siguiendo de tu vaivén Mira que sabroso Con esta cumbia morena Hasta que llegue el amanecer Ya todos estamos locos Ahí nos acompaña Richard Ahí ven con esta cumbia morena Hasta que llegue el amanecer Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Así se llama Así se llama Se llama la cumbia del amanecer, Negra Como se mecen las olas del mar Así se mece mi morenita Y el compás de la noche roly mil Así se llama No pierdas el ritmo, Negra Márcalo con las caderas Estamos iniciando con sabor y mister Que sentirán envidia de tu cuerpo las palmeras Se llama la cumbia del amanecer No pierdas el ritmo, Negra Márcalo con las caderas Sabor Que así sentirán envidia de tu cuerpo las palmeras Ya todos estamos locos Siguiendo de tu vaivén Solo para el rumbero No pierdas el ritmo, Negra Márcalo con las caderas Que así sentirán envidia de tu cuerpo las palmeras No pierdas el ritmo, Negra Márcalo con las caderas Que así sentirán envidia de tu cuerpo las palmeras Ya todos estamos locos Siguiendo de tu vaivén Con esta cumbia morena Hasta que llegue el amanecer Esas son las cumbias sabrosas Ya todos estamos locos Siguiendo de tu vaivén Con esta cumbia morena Hasta que llegue el amanecer Más sabroso Más sabroso Esa guitarra para Richard TV Más sabroso 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 Hasta que llegue el amanecer Hasta que llegue el amanecer